San Nicolás, la parroquia de un pueblo victorioso. Estamos en la República de Filipinas, que es una nación insular que ocupa un archipiélago de 7.107 islas ubicadas al sudeste del continente asiático. Desde los inicios de la llamada colonización-evangelización, la aportación misionera en la fundación de pueblos y parroquias ha sido decisiva dentro del desarrollo económico, social y cultural de Filipinas. Para tal evangelización se puso todo esfuerzo, trabajo y sacrificio en el que participaron activamente más de 10.000 misioneros diseglares en tres siglos y medio. En 1701, el trabajo realizado contabiliza la fundación de cuatro diócesis y 700 parroquias al estilo español. En el año de 1606, los padres de Agustinos Recoletos, una de las primeras congregaciones misioneras llegadas a Filipinas, fundan el pueblo de Maribeles, en un principio como misión y luego como parroquia. Maribeles está situado en la península de Batán, a unos 173 kilómetros de Manila, la capital de Filipinas. Ciertos historiadores que han investigado el significado de Maribeles dicen que proviene de Dilys Maraming, que se refiere a la abundancia de anchoas, especie de peces capturadas en el mar que rodea el municipio. A través del paso del tiempo, Dilys Maraming se redujo a Maradilis y finalmente Maribeles. Una leyenda habla de una historia de amor prohibida en el que el nombre de la muchacha era María Vélez. Los amantes jugaron a un bosque exuberante en la bahía de Manila. Estos fueron atrapados y separados. Para inmortalizar esta leyenda, el frondoso bosque fue nombrado Maribeles. Ahora, en el siglo XXI, Maribeles es un municipio de primera clase en términos de sus ingresos, pero de fuertes contrastes sociales. Uno puede ver la gente que tiene sus buenas casas, sus buenas mansiones, viven muy bien y tienen la facilidad como vivir diariamente, económicamente y en todo sentido. Y el otro contraste, la gente que uno siente que en el día no sabe qué va a cocinar. Viven en un área de menos de 10 metros cuadrados, no sé si calculo bien, el mismo cuarto que les sirve para estar es su dormitorio, ahí tienen sus cositas. Durante la noche sacan su colchón o lo que tienen en el piso, ahí duermen. Y en la mañana recogen, dejan todo el espacio como si fuera la sala. Y cocinan por la ventana hacia afuera, tienen su hornilla de carbón. Podríamos decir, esta separación entre el que tiene y el que no. Es un problema social serio, porque el que tiene, pues se siente que tiene y como que no le gusta mucho asociarse o, en ciertos casos, con el pobre. O sea, está muy distante, no viven juntos, está muy separado. Entonces, esta distensión, pues es un problema, creo yo, serio. Llegamos a la parroquia de Mariveles y nos encontramos con el párroco de la misma. Él nos cuenta algo de su vocación. Cuando era un niño, vi que el ministerio y el apostolado tenía mucho valor en mi pueblo. Mi vocación comenzó cuando vi a un sacerdote ungiendo a una anciana enferma. El sacerdote de mis padres fue quien me motivó a entrar en el seminario porque me aceptó como catequista voluntario en la parroquia. También era asistente de secretaría. Desde entonces me motivé a entrar en el seminario. Y a ordenado sacerdote, le asignan a la parroquia San Nicolás de Tolentino en Mariveles. El obispo me designó este lugar. Mi obispo es el que designa sacerdotes a las parroquias. Él solo nos puede consultar si quiere o no. Pero después de oír nuestra explicación, todavía tiene la última palabra. Aquí el trabajo es diverso y necesita de la colaboración de muchos, laicos y religiosos. Entre ellos está la congregación de las hermanas Marianitas que llegan al pueblo de Mariveles el 14 de junio del año 2007. Cuando llegamos a Filipinas, iniciamos nuestro apostolado visitando las familias de esta comunidad de Mariveles. Visitamos todos los lugares, todas las parroquias, las capillas cercanas. Y este lugar es el más lejano para ellos. Aquí se concentra familias que vienen de diferentes provincias. Y vimos la necesidad de la escuelita porque los niños viven lejos de la escuela. Al paso de los años, nosotras fuimos creando actividades que nos ayudara a realizar nuestra labor, nuestra misión apostólica como Marianitas aquí en Mariveles. De hecho, empezamos a sentir acogida del pueblo cuando los visitamos. Ellos nos apreciaron mucho la presencia, aunque no nos entendían mucho. Ellos nos ayudaban con aprender el idioma, las familias. Uno de los apostolados de las religiosas era trabajar con los Aeta, Akta o Aita, que son indígenas que viven en zonas desoladas de las montañas de Luzón en Filipinas. Considerados como negritos, por su pelo, su pequeña estatura, el pelo rizado, la pequeña nariz y los ojos marrones oscuros. Los Aeta fueron incluidos en el grupo de la gente que se les llamó Negrito durante el dominio colonial español. Se conocen varios grupos Aeta en Luzón del Norte como Pugut o Pugot, un nombre designado por sus vecinos que hablan ilocano y que es el término familiar para aquellos con la tez más oscura. Aquí pienso que sus madres cuidan a sus hijos, aunque sí hay el problema de que la mamá, pues ya el esposo la abandonó con dos hijos, ella se consiguió otro esposo, los niños quedan con las abuelas, eso sí hay mucho. Hay muchas abuelas a cargo de nietos, trabajando en los pescadores o en sus huertos, porque aquí hacia arriba, hacia la montaña, hay lugar donde ellos tienen sus huertos. Y quizá, como es tiempo de escuela, no llevan mucho a los niños. Ellos sí tienen sus pequeños huertos, con lo que se ayudan a sobrevivir, porque es solo de la pesca muy difícil que ellos puedan sobrevivir. Y del carbón, pues igual, la quema del carbón está completamente prohibida. Pero el pobre que no tiene, se la lleva, tiene que arriesgarla. Pues si no tiene otra alternativa, ¿qué hace? Si no se la enseña otra, o se la enseña, porque hay que enseñarla. El desafío de esto también sería ya cómo uno va a integrar o participar con la parroquia, con las dioses. Pienso que esa sería una realidad o algo que uno puede hacer, y que no es fácil hacerlo, porque tiene que haber personal preparado para poder ir hasta ahí, poder interpretar, poder leer esas realidades de la gente que no vive aquí en Mariveles, que está fuera de Mariveles, que está una hora caminando más o menos, están en la montaña. Cuando tienen ellos dinero, van al pueblo a comprar medicinas, pero aquí no tienen nada. El trabajo pastoral con los niños ha sido una prioridad en esta parroquia. En un momento dado, trabajamos con niños menos válidos, que nos ofrecieron por una información que tuvimos de una institución que puede ayudar a los niños menos válidos, que podíamos ayudarlos. Sin embargo, nosotros buscamos un poco de recursos para poder ayudar a los mismos niños, puesto que no teníamos muchos recursos, buscamos los recursos. Trabajando simultáneamente, buscamos la forma de tener nuestra propia comunidad, porque la parroquia pagaba nuestra casita, nuestros cuartitos para vivir. Varios problemas aquejan a Mariveles. Entre ellos está el de las fábricas. Hay fábricas. ¿Qué pasa con las fábricas? La persona tiene un contrato de seis meses. No se lo renuevan. Afuera. Quizá al mes vuelve a aplicar, lo vuelven a recibir. ¿Por qué? Porque si no tiene un contrato fijo, no tiene derechos. No tiene un seguro, no tiene nada. A los seis meses no le dan derecho a nada. Esa es la situación de los que trabajan en las fábricas. Están trabajando, le hacen un contrato, se acabó el contrato, quiero renovar mi contrato. No está renovado su contrato. Al mes, dos meses viene a aplicar, ah, venga. Es un nuevo empleado, no tiene problema. La mayoría de la gente aquí está trabajando en las fábricas. Muchos están viviendo sin ser casados en la Iglesia Católica. De modo que la Iglesia Católica lo que hizo fue llamar a toda la gente que vivían unidos sin recibir el sacramento del matrimonio y tenemos este matrimonio masivo para ellos. Pero primero tenemos que catequizarlos sobre la importancia del sacramento del matrimonio, de modo que la comunión completa en la Iglesia pueda afectar sus vidas. Vienen acá a la Iglesia al catecismo. Lo reunimos aquí y les enseñamos catecismo, la importancia de los sacramentos. Si entendieron los sacramentos, lo recibirán, sinceramente. Ellos no tienen que pagar nada para casarse en la Iglesia Católica frente a Dios. Según el párroco, la mayoría de la gente de Mariveles es cristiana, son católicos, anglicanos o de otras iglesias separadas. Tenemos un pequeño porcentaje de musulmanes, pero no tenemos budismo o hinduismo en las Filipinas o aquí en Mariveles. Solo un pequeño porcentaje de musulmanes tenemos aquí, en Mariveles, pero la mayoría de la gente es cristiana. Uno de los grandes problemas que afronta la Iglesia de Mariveles, así como en toda Filipinas, es la falta de vocaciones. Los jóvenes no están más en la Iglesia por las tecnologías modernas, como el Internet. Las tecnologías modernas, como el Internet, obtienen mayor atención de los jóvenes de hoy y ese es uno de los mayores problemas de la Iglesia. No solo en Mariveles, sino en Filipinas. El advenimiento del Internet y de las tecnologías modernas donde la atención de los jóvenes se aleja de la Iglesia. Las hermanas religiosas están trabajando en la escuela. Son ejemplos vivientes de lo que es la vida religiosa. Inspiraron a la gente. Cuando los jóvenes las vieron, se inspiraron. Los hábitos también fueron una atracción para los jóvenes y las jóvenes para entrar a hacerse monjas o sacerdotes en el futuro. Por estar aquí, en la comunidad, son testigos vivientes de la vida religiosa. En la parroquia los laicos tienen también protagonismo, como estas mujeres que llevan un escapulario. Ellas son consagradas a la oración. Hacen un largo tiempo de oración. Hoy es el Día del Sagrado Corazón de Jesús y tras la procesión, asisten solemnemente a la misa. 27 ministros laicos celebran el servicio de la Biblia en 12 barrios. 5 los sábados y 6 los domingos. Soy Alberto de Mesa, ministro de la Palabra de la Parroquia San Nicolás. Hoy predicamos la Palabra del Señor a nuestro barrio porque nuestro Padre de la Parroquia nos envía a servirla. Mi motivación es para propagar la Palabra de Dios, el Evangelio, y para indicar la religión a nuestra comunidad. Nos preparamos para evangelizar cada miércoles porque nuestra organización es para propagar el Evangelio del Señor. Soy feliz porque estoy sirviendo al Señor. La gente responde muy feliz porque la Palabra de Dios es para enseñar a su hijo o hija y otros compañeros de clase. Soy casado. Tengo esposa y dos hijos. Cuando era joven, quise ser sacerdote, pero por la situación de pobreza no fue posible. En Mariveles conocí a mi esposa. Fuimos llamados al curso de Esposos por Cristo y cuando terminamos, yo fui elegido líder de un grupo de esposos. Después, el Padre Tony me invitó a servir como ministro de la Eucaristía. Este servicio lo hago desde 1994. El deseo de ser sacerdote lo siento hasta ahora y por medio del apostolado sirvo a Dios lo mejor que puedo. Me gusta que las familias participen en la misa y las motivo. La mayoría de mis vecinos son muy pobres y yo sé que el único que les puede ayudar es Dios. Cuando les invito, ellos me dicen, estamos demasiado pobres que no hay fuerzas ni para rezar. Entonces, yo les doy de comer y ellos vienen a la misa. Yo soy feliz porque el Señor es quien nos da la salvación y la vida eterna. Una parroquia llena de cosas sencillas que se nutre de actividades aparentemente simples. Así es San Nicolás de Mariveles, con gente noble y sencilla, que siguen el ejemplo de Jesús que con humildad y sencillez nos dejó la más grande enseñanza para ponerla en práctica. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.